Esto jamás te lo perdonaré No es la amenaza Y no dejaré que alguien de tu raza siga comida ¡Laura! ¡No piensen el compañero por favor! ¡Toma! ¿Te sientes un ya? ¡El ataque de Lima! ¡Muy bien! ¡Tú lo hiciste! ¡Qué es! ¿Te cansaste insecto? ¡Toma! ¿Te sientes un ya? ¡Toma! ¡Toma! ¡Aaah! ¡Toma! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Toma! ¡Te'll be a Radio Volver! ¡Anda, vamos a termin... ¡Toma! ¡Uuuh! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pefárate a morir! ¡Golpe de dragón! Mientras tenga esto, no habrá nada que comer. ¡Muy bien! ¡Sólo quisiste! ¡Me esperas! ¡Arrodíllate! ¡Bueno, para nada! ¡Esto no me derrotarás! ¡Este será tu final! ¡Ahhh! ¡Maldito sea todo! ¡Gracias por ver este video! Acabaré contigo en tan solo unos segundos. ¡Prepárate a morir! ¡Golpe de dragón! ¡Esto no es un talento! Entre más pelea un Saiyajin, más fuerte se vuelve. ¡Esa es la evolución!